Fresca Fresca está la madrugada y en la aurora maracucha Una inmensa voz se escucha, es el bardo que emparranda Cantando sus gaitas anda, deleitando a quien lo escucha Fresca está la madrugada y en la aurora maracucha Una inmensa voz se escucha, es el bardo que emparranda Cantando sus gaitas anda, deleitando a quien lo escucha En la bruma resplandece, maraca y con Juan no duerme Y taciturna despende la ropa de su arcano Cuando no briga temer que la imagen de aquel suriano En la aurora se agiganta Despierta y se estremece la ciudad del sol amada Cuando la voz adorada de aquel bardo fiel le canta Que orgulloso se levanta y a su terruyo le ofrece Su corazón en la mano Con rumbo firme al ocaso, proyecta el sol su agonía La voz se apaga y el día muere vagando cuando ende De nuevo la ciudad duerme con el bardo en su regazo Con rumbo firme al ocaso, proyecta el sol su agonía La voz se apaga y el día muere vagando cuando ende De nuevo la ciudad duerme con el bardo en su regazo En la bruma resplandece, maraca y con Juan no duerme Y taciturna despende la ropa de su arcano Cuando no briga temer que la imagen de aquel suriano En la aurora se agiganta Despierta y se estremece la ciudad del sol amada Cuando la voz adorada de aquel bardo fiel le canta Que orgulloso se levanta y a su terruyo le ofrece Su corazón en la mano La luz nace y la mañana interrumpen y el ensueño La voz creo que fue un sueño Pero hay un misterio grato Dejo olvidado su cuatro debajo de mi ventana La luz nace y la mañana interrumpen y el ensueño La voz creo que fue un sueño Pero hay un misterio grato Dejo olvidado su cuatro debajo de mi ventana En la bruma resplandece, maraca y con Juan no duerme Y taciturna despende la ropa de su arcano Cuando no briga temer que la imagen de aquel suriano En la aurora se agiganta Despierta y se estremece la ciudad del sol amada Cuando la voz adorada de aquel bardo fiel le canta Que orgulloso se levanta y a su terruyo le ofrece Su corazón en la mano